Bueno, Luis, ya ves, lo prometido es deuda. Hoy voy a hacer una grabación de una maratón de montaña, que detrás de esta impresionante mole de nubes se encuentra el Puchacalm, el pico más alto que hoy subiremos, de 1.500 metros, y luego iremos bordeando toda esta cordillera para volver aquí donde estamos. Estamos en San Esteban de Embás, es un pueblecito de la provincia de Gerona, y bueno, ahora a las 8 empezaremos a correr. Está lloviendo, ha llovido toda la noche, ha hecho mucho viento, y todos deseamos que no llueva, porque si no va a ser un rollo 42 kilómetros mojándonos. Bueno, a ver qué te parece como nos lo montamos aquí en España. Vamos a la salida. Bueno, Luis, ya hemos empezado. Los primeros kilómetros son muy placenteros, van por una antigua vía ferrea que está habilitada para poderla hacer en bicicleta, y mira, tenemos que subir aquí arriba. Siente que se lo toma muy en serio, pero hay que tomárselo con calma, que hay muchos kilómetros por delante, y hay que... y hay que justificar. Bueno, aquí se ve lo que tenemos que subir, el Puchacal. Lástima que no se vea todo el pico, que es francamente espectacular. Ahora de momento no llueve, pero bueno, el pronóstico es que llueva. Bueno, llevamos ocho kilómetros y ahora el paisaje ha sido espectacular y lo que nos vamos a encontrar aún lo es más. Nos encontramos en pleno otoño y bueno, todos los árboles que van a caer, las hojas, están aquí... Bueno, aquí hay una chica que nos anima, venga, venga, Naya. Muy bien, hemos pasado por un bosque super tupido, con un caminito que en algún tramo no se podía correr, pero bueno... ¡Eeeh, compañero! Uno de los organizadores, venga, venga. Ahora pillamos un tramo de carretera y ya para subir para arriba. Kilómetro 20 es arriba de todo, de la montaña. Llevo a la primera chica aquí delante y la segunda me viene pisando los talones. Somos 199 corredores en total. Y bueno, muy bien. Ahora aquí nos tenemos que encontrar a gente arriba en la cima que nos anime. ¡Venga, venga! ¡Venga! Es realmente espectacular el paisaje. Ahora vamos por aquí, por este caminito, llevamos casi 10 kilómetros. Y ahora nos queda quizás la subida más dura hasta el kilómetro 21, que es hasta arriba a la cima. Son 1500 metros. Y ahora estamos a unos 700. O sea que... Tenemos un muy, muy, muy buen desnivel. Bueno, esto para ti y para tu país es nada. Pero aquí es lo que tenemos y con esto es con lo que nos divertimos. Aquí en la montaña por lo menos tienes unos momentos que puedes andar en las subidas muy puesta arriba. Andas y la verdad es que te recuperas bastante. Cosa que en el Ironman no vas a tener tiempo, ¿eh? Macho, ahí vas a ir a fondo desde el segundo uno hasta el final. Bueno. Mira qué sitio más guapo. A ver. ¡Guau! Aquí un control. ¡Guau, la, nen! Ya ves. ¡Guau, guau! ¡Guau! Venga, no hayas. ¡Volve! Bueno, hemos pasado el río y sin mojarnos. Venga. Bueno, esto es súper bonito, ¿eh? Ya podéis ver qué salto de agua más chulo. Y el paisaje es tremendo. Ahora vamos por una senda muy pequeñita. Con unos pasos francamente complicados. Está el suelo muy mojado. Y... Bueno, podéis ver. Resbala como mantequilla. Pero bueno, aquí por lo menos nos permite recuperarnos para afrontar la subida más... con más desnivel. Bueno, es guapísimo esto. Luis, tienes que venir aquí un día a hacer esto, ¿eh? Venga, tío. Bueno, estamos subiendo por la canal de los ganchos. Es una pedazo de subida súper... súper difícil. Súper técnica. Mirad. Bueno, ahora pujarás y te das las dos manos, ¿eh? Por pujar tú. Mira, aquí me dicen que voy a necesitar las dos manos para subir. Esto son las carreras de montaña en Cataluña, tío. O sea, correr ya ves que al principio. Joder, nene. Bueno. Aquí también puedes correr, pero... Sí. Venga, sí, sí, pasa, pasa. ¿Quieres que te filme? No, porque después con me empujarás la cámara. Dice que me filma y luego tira la cámara. No, tú no te besas y te graba. Vale, vale. Bueno, venga. Llevo tres horas veinte y acabamos de llegar a la cima del Puchacal. Bueno, hay muchísima, muchísima niebla. Hace... Hace bastante viento, ¿no? Hace frío. Y ahora nos quedan cinco minutos de bajada hasta llegar al avituallamiento. Llevo las piernas bastante, bastante tocadas. Los colores y ceps están ya, que... Qué centilín. Pero bueno, he tomado unos geles y una pastilla de sal. Y bueno, parece que ha mejorado algo. Ahora a ver, no cascarme mucho en la bajada porque... Pues llevamos... No llevamos ni la mitad. Y bueno, me han dicho que lo más duro ya lo hemos pasado. A ver si es verdad. A ver si bajamos un poquito. Perdemos un poco de... De altura. Y... Sale... Vemos un poco... Salimos de esta niebla. Terreno súper, súper técnico. Y encima, con el agua que ha caído... Mira. Aún lo hace muchísimo más difícil. Pero bueno, aquí por lo menos... ¡Ay, ay, ay! Es... No sé... Te voy a dar una leche. Bueno... ¡Buah! Mirad. Mirad, mirad. Hay que ir con un montón de cuidado aquí, ¿eh? Bueno, venga. Vamos al avituallamiento. Bueno, llevo cuatro horas de carrera. Acabo de pasar el kilómetro 24. Y un avituallamiento bastante completo. Comido bastante. Para poder mitigar las rampas que me empiezan a entrar en las piernas. Justo ahora me ha entrado una. Bueno, ahora... Quedan 18 kilómetros. Hemos hecho 2.000... 2.000 metros de... Desnivel positivo. Nos quedarán unos... Unos 700 aproximadamente. En el control me han dicho que caigan mil. Espero que no sean mil. Ahora voy solo. Y ahora ya... Hay que ir fijándose bien en el camino. Para no perderse. Pues mira, me acabo de perder. Bueno, voy a buscar el camino. Es por ahí arriba. Bueno, estamos en el kilómetro 30. Acá vamos a pasar un avituallamiento. No hemos podido recuperar bastante bien las fuerzas. Vamos todo el rato por dentro de esta niebla. Hace bastante frío. Yo voy muy mojado. La ropa muy mojada. Pero bueno, con el cortavientos... Está bien. Ahora el caminito. Nos queda... Doscientos metros de subida. Una bajada. Cien metros más de subida. Y ya empezamos a... A llanear. Y a bajar. A perder altura. Ahora entiendo por qué la llaman... Extrema. Joder. ¿Cómo se han pasado? Había... Igual como lo que os he enseñado para subir... Para bajar... Había cuerdas fijas. Porque era imposible bajar sin las cuerdas. Bueno... Vuelvo a ir solo. Aprovecho estos momentos de ir solo porque si no la gente... Se cree que estoy un poco zumbado. Mira, el recorrido está todo marcado con estas cintas. Y ahí donde me he perdido antes es porque la... El alambrado del ganado tenía las cintas blancas estas. Pero bueno... Ya está. Ahora cima. Y bajamos. En la maratona en el kilómetro 30... Aparece... O el muro... O el hembre del mazo... Pero bueno, aquí... La verdad es que... Y hace rato que... Que ha venido. Ahora nos queda... Bajar con cautela. Aguantar... El máximo de fuerzas... Para... Para poder afrontar... Dignamente... Uff... Los últimos kilómetros. El tiempo máximo para hacer esta maratona son... Nueve horas. Ahora llevo... Cinco horas diez. O sea que... Probablemente el primer... El que ha ganado... Ya... Ya... Ya hace un rato que ha llegado... Pero bueno... Disfrutando... Bueno... Ahí veis... A los... A los compañeros... Está bien... Unirte a estos grupitos... Porque... Te hacen ir a un ritmo... A un buen ritmo... Tú no te machacas... Vas acompañado... Y psicológicamente... Pues también ayuda mucho... Bueno... Venga... Venga... Esta es la última... Gran subida... Cien metros de... Desnivel positivo... Mira... Todo es barro... Barro... Y más barro... Del 24 al 29... Me ha venido un bajón... Impresionante... Te he preguntado a un chico... Cuando llevábamos un montón de rato corriendo... En qué kilómetro estábamos... Me ha hecho el 25 y medio... Me he venido abajo... Pero... Al cabo de muy poquito... Hemos llegado al avituallamiento... ¡Guau! ¡Qué subidón! Me ha ido muy muy bien... Ahora hemos bajado... Puedo bajar corriendo... A un buen ritmo... He adelantado a bastante gente... Ahora me vuelven a doler las piernas... Pero bueno... El ánimo... Lo tengo muy muy arriba... Y esto... En estas carreras así... Es lo más importante... Sobre todo... Pensar en... Siempre... En positivo... ¡Mira qué pareja! ¡Ostras! Venga, vamos a subirla...